Desde Ecuador ya se puede volar a 10 destinos internacionales. En el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, esta semana, se reactivarán rutas regionales a Colombia y Chile. Por el momento, las frecuencias son limitadas. A las 4 de la tarde con 30 minutos de este jueves, un avión proveniente de Bogotá aterrizará en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Será el primer vuelo regional en llegar tras la aparición del coronavirus. Este 1 de octubre, la aerolínea Bianca retomará las rutas entre Ecuador y Colombia. Serán tres vuelos semanales, Quito, Bogotá, Quito y cuatro a Guayaquil. Pero para el 30 de octubre se prevé contar ya con un vuelo diario, pues es una reactivación progresiva la que las aerolíneas están experimentando. La operación está mejorando. En este mes se van a incrementar los vuelos de Copa, que va a incrementar los vuelos a Panamá. Atán, en cambio, el viernes 2 de octubre reanudará sus vuelos desde Ecuador hasta Santiago de Chile. Y luego esperan hacerlo también con Lima-Perú. Estamos esperando la confirmación de que el aeropuerto de Lima se va a abrir a vuelos internacionales también durante el mes de octubre. Con lo que ya solo faltarían las rutas Argentina, El Salvador y México, porque los vuelos a Europa y Estados Unidos fueron los primeros que se ofrecieron. Inspiramos a que en este mes terminemos con aproximadamente el 20% de operaciones comparado con el año anterior. Son 10 los destinos internacionales a los que ya se puede volar desde Ecuador, pero donde sí hay una sustancial disminución es en el número de frecuencias. Hasta ahora en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo se han reestablecido solo 39 frecuencias internacionales semanales. American Airlines, antes de la pandemia, la semana tenía 21 vuelos a Estados Unidos. Actualmente tiene 7. Pese a que desde el 14 de septiembre fueron levantadas las restricciones que regían durante el estado de excepción para las operaciones aéreas comerciales en Ecuador y ya todas las frecuencias están habilitadas en su totalidad, dependen de la demanda. Durante el mes de octubre hay un aumento grande de operación, esperamos terminar el mes de octubre entre alrededor de un 35 a 40% de los vuelos que hacíamos antes de la pandemia. En vuelos nacionales o domésticos las frecuencias por ahora también son limitadas. Están más lentos todavía, actualmente con aproximadamente un 10%. Por ejemplo, nosotros teníamos casi 40 vuelos diarios dentro del Ecuador y hoy día estamos operando 4, 8, depende del día. A Quito, por ejemplo, hoy por hoy salen 4 vuelos diarios, 2 en la mañana y 2 en la tarde. En cuanto a los protocolos de bioseguridad, los pasajeros aún deben presentar una prueba PCR con resultado negativo al arribar. En el caso que el pasajero no tenga la prueba PCR, podrá hacer aislamiento en su hogar hasta que se realice una prueba aquí en Ecuador. Desde que se reanudaron los vuelos en junio pasado hasta finales de agosto, más de 166 mil personas salieron en vuelos desde Ecuador rumbo al exterior. Luisa María Heredia, 24 horas.